¡Ay! Seguimos con más información de espectáculos, familia. ¿De quién ahora? ¿De quién ahora? Intervistamos a Maki para preguntarle de esta depresión que sufrió Juan Soler cuando se separaron. ¿Pero qué creen que comentó? ¿Qué? Calle 12, esquina con silencio, no me van a sacar nada. Me encantó eso. A ver... Luego de que Juan Soler reveló haber pasado una depresión tras su divorcio con Maki, la actriz prefirió ser muy reservada al dar réplica a dicha declaración. Divorcio. Creo que junto con la muerte de mi padre fue lo más duro que enfrenté en mi vida. Estuve tremendamente deprimido, fueron dos años feos, muy feos. No voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. No, que ya, que pues que ya, que ayúdenme. Si no, cada entrevista que damos es que luego sacan así los títulos y hay que seguir, hay que avanzar. Maki mencionó que se refugió en el deporte y el ejercicio, pues su divorcio también fue muy doloroso. Yo toda la vida he tomado terapia, ahorita no estoy tomando, pero de chavita en Argentina, ya sabes que son todos muy psicoanalizados desde siempre. Mi familia ha hecho terapia todos, ya sabes, somos como muy creyentes en la terapia y ahorita yo creo más en otras cosas. Aseguró que se encuentra soltera y sin compromiso, tampoco tiene planes por el momento de volverse a enamorar. Pues no, pero ahorita estoy como muy enfocada también en mis hijas que son adolescentes, en restablecerme aquí en México, quieras o no, que llevo un año entre lo de la pandemia y todo lo que ha pasado, pues eso me detuvo un poquito. Tengo una línea de ropa que me está yendo muy bien con mi socia, entonces estoy como muy enfocada en mí, no sé. Sin embargo, Maki no está dispuesta a usar algún tipo de aplicación para encontrar pareja y explicó la razón. No, no es que me da cosas, creo que es generacional, creo que es como de, soy antigua, entonces es como raro. Y aparte, al haber sido una persona conocida y haber estado casada con alguien tan conocido como Juan, pues no es lo mismo una persona que no es conocida y está en las aplicaciones que uno que ya la conoce. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Pues sí, no dijo mucho, nada más que... Nada, nada, que está en terapia, que la siga tomando, que la siga tomando. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo, ya es necesario, Magdalena, que también pruebes, pruebes los productos nacionales, llevas muchos años viviendo aquí en México, esta tierra te ha dado sustento, te ha dado trabajo, porque mira, anduvo con Patricio Borghetti, argentino, se casó con Juan Soler, argentino, ya también te hace falta probar el nopalito azteca, el empuje mexicano. Igual, él lo ha probado, pero no nos quiere decir. Sí, tenía un novio mexicano, acuérdense, pero terminaron y... No, no, producto nacional. Producto nacional, Magdalena. Mexican power, ¿no? Mexican power, que lo pruebe. Aquí sí, aquí lo que... Es que ya me fui a un platillo que no lo puedo decir ahora. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No, dilo, dilo, dilo. Ya debería probar el chile nogada. Ay, claro. Que hoy lo tenemos que despedir, hoy se despide el chile nogada, se acaba hoy la temporada, ni modo. ¡Vamos con más, familia, este sale el sol!